¡Hola, niños! Otra vez venimos a visitarnos Y como estamos hablando sobre el mes del mar Estamos haciendo muchas actividades sobre el mar Y con los seres que viven adentro del mar ¿Qué me puede decir alguien que viva en el mar? ¡Yo sé! ¡Los delfines! ¡Muy bien! ¿Quién más? ¡Yo sé! ¡Os pulpos! ¡Muy bien! ¡Los tiburones! ¡Sí! ¡Los peces! Y hay algas también, corales Y muchos, y muchos, y muchos, muchos animalitos que viven ahí Hoy día los voy a invitar a buscar los materiales que obviamente tenemos en la casa Que es un... ¡Cancetín! Hojas que no usen o papel de... ¡Diario! Hoy día vamos a hacer... ¿A dónde? ¡Pulpo Pepe! ¡Bien! ¡Pulpo Pepe! ¿Se acuerdan del Pulpo Pepe? Que era el doctor... El doctor de Josefina Así que hoy día nosotros vamos a trabajar y vamos a hacer a Don Pepe Vamos primero a arrugar el papel Con mucha fuerza Nos sirve para mover nuestros deditos Y vamos a meterlo todo, 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 todo Adentro del calcetín No tenemos que llenar el calcetín Todo en aparto Porque se fijaron que los pulpos... ¿A dónde tienen el pulpo, tía? Ahí está Los pulpos tienen... A ver si lo levantamos Tentáculos Tienen tentáculos y una cabeza muy grande ¿Cuántos tentáculos tienen? A ver, contémoslo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ocho tentáculos tiene el pulpo ¿Sabían ustedes que los pulpitos cuando están asustados lanzan una tintura de color oscura? Sí, es para defenderse, para que no se los coman Exactamente Ya, a ver cómo va quedando el pulpo Ahí solamente hasta la mitad Y ahí lo podemos amarrar con un cole, con un pedacito de hilo, lana, lo que tengan en su casa Pero a lo mejor con un cole es súper fácil Sí, es más fácil Porque siempre hay en la casa Y lo amarramos para que no se salga lo de adentro muy fuerte Ya, tenemos listo nuestro calcetín ¿Ven? Está lista la cabecita del calcetín Ahí está Listo Bien Y ahora tomamos la tijera con mucho cuidado Y si no pueden, le piden ayuda a mamá O a papá Así que... Miren niños, yo recorté tiritas de cartulina Por si quieren, de muchos colores para hacer los tentáculos del pulpo De otra manera Ya Yo voy a ocupar las tijeras, pero si ustedes no pueden, le piden ayuda a mamá Yo voy a recortar acá lo que me sobró del calcetín Para poder poner los tentáculos de cartulina Ya Y yo, yo no voy a trabajar con cartulina Voy a trabajar con mi propio calcetín Y vamos a cortar ¿Cuántas veces? Porque ¿cuántos tentáculos tiene el pulpo? ¡Ocho! Así que vamos a ver si nos alcanzan aquí los tentáculos Yo creo que sí, porque como está doble Y tenemos que hacerle ojos Sí Una boquita ¿Cierto? Y cortamos, cortamos Miren, ya terminé de cortar mi pulpo Y le hice ocho tentáculos ¿Los contamos? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ocho Ocho Tentáculos Y acá está el mío terminado Tiene uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho tentáculos Y yo estoy poniéndole unos Ojitos Y también Le voy a pedir un pedacito de cartulina a la tía Daisy Y le voy a hacer una Boquita Boquita Le podemos poner todo lo que queramos ¿Cierto? Le podemos poner pelo Sí Todo lo que se les ocurra Todo lo que está en su imaginación Ay, qué lindo De ahí quedó mi pulpo Y ahí quedó mi pulpo Hermoso Y ese ahora puede ser un títere de pulpo Y puedo inventar una historia, tía Voy a pasar un cuento ¿Cierto? Qué lindo, tía Ay, qué lindo Y el tuyo también Yo le hice los ojitos con lápiz Sí, qué lindo Ya niños Nos vemos en otra actividad Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!